Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de como será el futuro todoterreno de la marca Ferrari bueno, el título dice así, Ferrari SUV Studio Design, como dice la pregunta aquí, ¿será así el todocamino de Maranello? Bueno, hay que estar atento al concept car que sugiere el artista independiente Tegan Lee a la famosa marca El Cabalino y dice, ¿te va gustando más la idea del SUV de Ferrari? Bueno, ahora vamos a hablar de él fue una de las últimas instrucciones de Sergio Marchione, quien recordemos falleció hace ya casi un mes, este año y bueno, fue la instrucción de él llevar a cabo el primer todoterreno del automotriz de Maranello y bueno, un SUV que el mismo definió como FV y bueno, dejando en claro que un Ferrari es mucho más que un auto de filosofía sport y bueno, pero sea como fuere, lo cierto es que la directiva Marchione aprobó la llegada de este modelo para finales del año próximo 2019 o principio de 2020, prometiendo que sería el más rápido el mercado y garantizando el estilo aerodinámico y agresivo que caracteriza a los autos de Maranello y bueno, bien, como no podía ser de otra manera, en esta circunstancia la automotriz italiana está comenzando a recibir propuestas de diseño para este modelo algunas tan interesantes como la que firma la artista Tegan Lee y bueno, su modelo conceptual no es más que un diseño de estudio, pero combina detalles propios de los Ferrari actuales como la parrilla delantera del 812 Superfast, las luces alargadas al estilo del GTC4 Luso o los pilotos redondeados del 488 GTB con otros originales como unos parachoques más abultados, unos amplios pasos de rueda y una mayor altura libre al suelo y bueno, todos ellos distintivos habituales en los SUV aunque sí los estribos, barras del techo o protectores para los bajos de la carrocería que distinguen a muchos de ellos bueno, desde luego el resultado es prometedor hasta el punto que su autor se imagina a su Ferraris SUV bueno, disputando tramos de tierra digno de los rallies más exigentes del mundo y bueno, ya puesto, pero volviendo a la realidad lo cierto es que pocas informaciones nuevas se han manejado acerca de este proyecto del que solo sabemos que Ferrari descarta competir con con la alemana Porsche, ni con el Cayenne, ni con el Macan ni mucho menos incorporar una mecánica diésel el objetivo de la marca automotriz de Maranello pasa por producir unas 10.000 unidades anuales de este automóvil no más, y su enemigo a batir será el Lamborghini Urus dentro del denominado segmento Super SUV que promete dar mucho juego en los próximos años y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao yo